Dímelo con yo que es la que hay, gracias por estar nuevamente en mi canal y hoy estoy bien emocionado porque la gente de Announce Enterprise me acaban de enviar uno de los perfumes que he estado esperando desde hace varios meses que se llama Asad de la Casa de la Tafa. Este perfume ha ido cogiendo un hype bastante grande en la comunidad porque se parece a uno de mis perfumes favoritos de la Casa de Dior a Dior Savage Elixir y en este video yo te voy a dar todos los detalles si la fragancia en sí se parece a Dior Savage. ¿Quieres saber cómo huele esta fragancia y qué yo opino, qué pienso, si la recomiendo comprar? Quédate hasta el final de este video. Vamos allá. Y básicamente estas personas se pusieron en contacto conmigo para que yo probara sus productos y diera mi honesta opinión. Así que les dije pues envíame a Asad y acá lo tienes para probarlo porque he visto que tiene un hype grandísimo. Así que vamos a hacer literalmente un unboxing. Esta fragancia está nueva, me acaba de llegar. Vamos a hacer un unboxing. La caja se ve bastante bonita, me gusta. Tiene como un logotipo Samoano. Una referencia bastante interesante. El papelito lo tiramos por ahí. Miren la cajita como viene. Es un Edeparfán, un 100ml. Vamos a ver. Esperar su presentación. Uy, se ve bastante bonita. Otella. Acá. Ahí tiene el... El... Bashcode y todas esas cosas. No soy tan fan de las cajas. Vamos a lo que vamos, al líquido. Vamos a ver. Es casi literalmente igual de salida. Huele bien. Lo siento un poquito sintético. Vamos a dejar que el alcohol baje. Vamos a probar ahora el Elixir. Yo no he buscado notas ni nada de este perfume. Nada sobre él, sobre el azar. Me gusta. Me gusta mucho. Pero no le siento este tono de naranja roja. Naranja roja, perdón. Con esta mezcla de maderas negras, lavanda. El aroma se siente igual, pero aquí le siento un tono como de canela. Como algo más picante o algo más especiado. Este tiene una vibra también como... Un poquito más natural. Un poco más herbal. Un poco más especiado. Un poco más cálido. El azar. Lo siento una fragancia más cremosa. Más sutil. No lo siento tan explosivo como el Dior Savage Elixir. Pero... Buen trabajo, oíte. Muy buen trabajo por la casa Latafa. Ok, vamos a hacer algo. Voy a aplicar moler la piel. Creo que... De esta manera voy a notar mejor la diferencia que en los papeles. Es que me encanta. Mira cómo... Mira cómo espraya esto, mira. Eso no lo puedo. Ya. Pues es lo que te digo. Pues es lo que te digo. Esta fragancia. Que está aquí. Está Dior Savage Elixir. Pues yo la siento un poco de más calidad. Obviamente es una fragancia que cuesta 155 dólares. Una concentración. Esto es perfume intensa. Algo así es. Es bien concentrado. Es un perfume bien invasivo. Bien incisivo. Bien potente. Esta fragancia dura fácilmente 18 horas en piel. Proyectando bastante fuerte las primeras 7, 8 horas. Pero con mucha intensidad. Ya después baja. No es arras de piel. Pero tiende a mantenerse como en tipo burbuja. Esta no te puedo hablar mucho del rendimiento. Porque me llegó hoy. Pero huele muy bien. Huele rico. Tiene una representación bastante alta de lo que es Savage. Pero como te digo. La siento más cremosa. Más spicy. Como tipo canela. Un aroma como más sutil. Mira lo estoy oliendo así en la piel. Y le siento también como una tonalidad tipo manzana roja. Como un olor navideño. Espectacular. Este aroma es súper rico. Es una delicia de verdad. De fragancia este. El azar de la tafa. No lo veo como mal perfume. De verdad me encanta. Huele exquisito. Huele muy 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 bien. Muy muy bien. Es el primer clon que huelo de esta fragancia de Dior Savage. De la Elixir. Este es mi Dior Savage favorito actualmente. Es muy rico. Gracias a Now. Enterprise por enviarme este perfume. De verdad está muy bueno. Si lo quieres conseguir. A las personas que estén interesadas en comprar este perfume. Les voy a dejar en la descripción de este video. La información. Del perfume. Y donde lo puedes conseguir. Y por aquí también te voy a dejar sus redes sociales. Para que lo sigas. Esta gente humildemente. Se contactaron conmigo. Para que probara su producto. Y de verdad. Azad. Me convence muchísimo. Huele muy bien. Es una alternativa. Si no puedes comprarte Dior Savage. Que cuesta $155.60 ml. Creo que por el tercio del precio. Puedes comprarte Azad. Huele espectacular. De verdad. Huele espectacular. Huele muy bien. Se parece muchísimo. Muchísimo. A Dior Savage. Te la recomiendo. Si no puedes compartir Dior Savage. Azad. Es una representación bastante buena. De este perfume. Y te recuerdo que si te gusta este contenido. Suscríbete para más. Si conoces este perfume. Déjanos saber en la caja de comentarios. Porque es muy importante. Conocer. Tu opinión. Déjanos tu like. Nos vemos en un próximo video. Los quiero.